Y se cumplen hoy 20 años de la desaparición forzada de María de los Ángeles Verón, Marita Verón, de quien todavía no se sabe nada. Estamos con Leila Aydar para tratar el tema. ¿Qué tal, Leila? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Y sí, recordemos que ella fue secuestrada por un auto, por un agente que se dedicaba a la trata de personas, el 3 de abril del 2002. Tenía en ese momento 22 años, había salido de su casa para ir al médico, y nunca más apareció. Tenía una nena de 2 años, que está siendo criada, que la crió su mamá, Susana Trimarco, que encabezó una lucha increíble. A partir de este momento, de esta desaparición forzada, es que se crea la figura penal de trata de personas. Hasta ese momento no existía. Una mujer que se puso al hombro, todo lo que fue la investigación también, que recorrió todo el país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata? ¿Y cómo está en este momento la situación judicial? Es decir, a partir del juicio que se desarrolló. Bueno, recordemos que el juicio se llevó a cabo 10 años después, en el 2012, en diciembre... Ahora vamos a ir con las plaquitas, pero fue en diciembre del 2012, tres jueces, Piedrabuena, Herrera y Lascano, absolvieron a todos los imputados. Fue un escándalo terrible. Y a partir de ahí, un año después, la Corte Suprema de Tucumán revirtió esta absolución y condenó a todos los que habían sido procesados. Hubo un jury de enjuiciamiento. Se intentó, se pidió un jury para estos jueces. Los dos primeros, Piedrabuena y Herrera, a ver, zafaron porque se jubilaron. Y hay uno que es Lascano, que viene interponiendo recursos todo el tiempo y por esto no se lleva a cabo el jury, pero sí se sigue desempeñando como juez. Esto es increíble, ¿no? Hasta el día de hoy. Tal cual. Por eso planteamos cuál es la situación judicial puntualmente relacionada con la desaparición y también con quienes estuvieron al frente del tribunal. Bueno, esta es la situación de este juez, que es el único al cual le cabería el jury de enjuiciamiento. Ahora, hay una pista sobre ella, que es la pista española, que es la que siguen, que bueno, que cada tanto aparece, ¿no? La mamá de Marita, Susan Atimarco, la sigue buscando viva, quiere encontrarla así. Y esta es la última pista que se tiene sobre el caso de ella, ¿no? Porque recordemos que la trata es un delito terrible, aberrante, pero que mueve muchísimo dinero. ¿Te parece si vemos en placas, en función justamente de lo que implica el delito de la trata y nos vas explicando? A ver. La trata de personas en Argentina. Uno tiende a creer a veces, Argentina es un lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Porque tendemos a creer a veces que pasa en otro país, que las secuestran y se las llevan a países remotos. No, pasa acá, pasa en nuestro país, adentro. Y a veces van rotando a las víctimas, ¿no? De provincias. Caen en esa situación al ser reclutadas por personas conocidas. También tendemos a pensar que son personas desconocidas, que es un novio que vino, que... No, no. Son personas conocidas del entorno, del trabajo, que entienden, conocen la situación de esa persona. Por eso las pueden llevar ahí. ¿Y por qué hablamos de una verdadera organización? Porque la realidad es que hay que tener lugares donde mantener secuestradas a las mujeres, a las personas que resultan víctimas de trata. Claro, porque para esto hay que tener dinero. La trata de personas es una... De las actividades ilegales después del narcotráfico y la venta de armas es la que más mi dinero mueve. En el mundo hay 25 millones de personas víctimas de tratas. Que no solamente es para abuso sexual, sino también para explotación laboral. Ley, ¿por qué hablamos de la pobreza también cuando hablamos de trata? Porque a veces creemos que solamente pueden ser las personas pobres o que no necesariamente tienen que ser pobres. Bueno, la pobreza es una condición más de vulnerabilidad. ¿Pero por qué? Porque a veces cuando las personas tienen que desplazarse por determinadas situaciones climáticas, guerras, lo que sea, ahí también son captadas. No es una cosa menor. Y la nacionalidad de origen de la víctima es indistinto. A veces creemos que le cae a las personas migrantes o inmigrantes. No. Puede ser víctima de trata de una persona que no cruce la frontera también dentro de su país. Es lo que hablábamos. Puede pasar adentro del país y pasa. Bueno, recordamos por último el caso de Marita Verón, que su mamá comenzó su búsqueda en las provincias más cercanas a Tucumán y que luego se fue a la Patagonia. Y también al norte. Y a ella la vieron en La Rioja. Claro. A ella la vieron en La Rioja. Por esto es que decimos, la trata de personas mueve muchísimo dinero, están generalmente involucrados jueces, políticos y policías de acá y de todo el mundo. Una trama que necesita de complicidades, ¿no? Para mantenerse. Exactamente. Un delito que... Argentina recuperó el año pasado 1.404 personas víctimas de tratas. O sea, se están haciendo cosas acá, pero falta muchísimo porque por cada persona que se recupera hay muchísimas de las que no se tiene ni idea. Estamos hablando de mujeres, pero también de menores. Mujeres, menores y hombres también, ¿eh? No solamente mujeres, mujeres, hombres, niños también. Leí, muchísimas gracias. A vos.